Nueva luna Hoy mi amor los ha aceptado como un niño al ofrecer La guitarra y el guillero, las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante y se sigo en el mismo instante Que tu cuerpo se aproxime, que estés muy cerca de ti Solo basta con un beso para hacer de nuestro hecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas porque se llena de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Te pintaré de mis colores como un niño y su pincel Nuestro hogar Que viva Colombia En la hiedra que despega el aroma celestial Soy lumbia que se mezclan en un solo caminar Lumbia que ando como niños, inundados de cariño Todo nos lleva al deseo, pero tenemos que amar Y eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión Y que lo sepa el mundo entero que eres tú, mi gran pasión Y has robado mi energía, mi tristeza, mi alegría Eres dueña de mi amor Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas porque se llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Te daré dos olores como un niño y su pincel Nuestro hogar Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas porque se llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Te daré de mil colores con un niño en su pincel, nuestro hogar Y este es el conjunto del amor ¿Sabe quién es? ¡Chané y ese mismo! La salsa romántica de Puerto Rico, ¡Chané! Te daré todas las tardes antes de ocultarse el sol Gritaré por nuestras vidas porque es bien, nenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Te daré de mil colores con un niño en su pincel, nuestro hogar Te daré todas las tardes antes de ocultarse el sol Te daré por nuestras vidas porque es bien, nenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Te daré de mil colores con un niño en su pincel, nuestro hogar Te daré todas las tardes antes de ocultarse el sol Gritaré por nuestras vidas porque es bien, nenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Gritaré de mil colores con un niño en su pincel, nuestro hogar Te daré todas las tardes antes de ocultarse el sol Gritaré por nuestras vidas porque es bien, nenas de amor Te daré todas las tardes antes de ocultarse el sol Te daré todas las flores del jardín primaveral Gritaré de mil colores con un niño en su pincel, nuestro hogar ¡Ahí nada más! ¡Eso es!